bienvenidos a un nuevo vídeo del canal amigos hoy vamos a ir en busca del fantasma errante en forma vigente así que vamos allá quiero ver hay un carrito por ella y así es ok les copa les go mi gente vamos a buscar a este crack vamos a ver dónde está exactamente bueno teorías de un vuelo por acá pero vamos a poner vamos a poner antes de hablar me siento que vamos a poner antes de hablar ok buenísima pero está y creo que es buena no un pero la verdad prefiero esta mi gente así que venga vamos allá esto perfecto 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 tenemos bastante munición muy bien si mi gente la zona de que bueno probablemente aparezca el errante el fantasma errante es en esta zona bueno vamos a ver creo que aquí tengo el mapita es en toda esta zona toda esta zona pues puede aparecer ok hasta como por acá también así que mi gente vamos a buscar toda esta zona así que así venga vamos allá vamos vamos allá ojalá que pues bueno lo encontremos en un segundito vamos a poner esto vamos vamos a buscar pero antes de buscarlo pero esta arma no tiene sentido amigo ok esta armita no tiene sentido crack vamos a llevar un poquito de esto en verdad necesito pues munición no no munición no escuditos no pero pues no encuentro así que venga lesco vamos para allá normalmente normalmente lo he visto basta saben que vamos a ver un poquito esto para escaparnos y esto a lo otro que venga mi gente vamos allá normalmente pues lo he los vídeos que he visto lo he localizado como por acá esperen un segundito pan 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 ok aquí en la zona de creo que me puede dar por ejemplo 10 ok tengo 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 bueno 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 así que mi gente pendientes creo que me quitar estos lentes porque bueno con estos lentes veo un poquito oscurito porque bueno obviamente no son tan fuertes el bueno el brillo que tiene para bueno echar un vistazo y ver dónde está este fantasma errante el errante mi gente no sé cuáles son las razones por la cual éste está apareciendo en estas zonas o porque pues no en esta zona sino que está apareciendo en fortnite pero bueno hay muchas teorías crack y probablemente es forma x marvel no es más o menos son las teorías que andan bueno los rumores por allí y yo la verdad como les digo no tengo ni la menor y por aquí donde está esta 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 mi gente loco lo encontré nice ok perfecto crack y qué pasa si me le acerco y se desaparece yo 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 se desapareció loco solo puede ver de lejos bro qué pasó si vieron pasó por acá y se desapareció yo 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 Ok, ok, ¿saben qué? Yo creo que es de larga De larga distancia, o sea, no le puedo Ni pegar, ni nada, así que Venga, vamos a verlo como por acá Mi gente, ¿cómo está Piratas del Caribe Por acá? Bueno, poco a poco ¿No? Poco a poco Ok, entonces, el crack está Está por allá Sí, 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 ¿sí lo ven? Ok, vamos a ver, me lo voy a tratar de acercar Bueno, se metió ahí, yo creo que ya no No, 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 vine, 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 vine Ok Ok, entre más se acerca Ok, más se Se desaparece, bueno, 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 bueno Ok, 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 ok Bueno, 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 mi gente Let's go Bueno, ahorita vamos a volver a ver este errante Pero primero tenemos que irnos de este crack Let's go Aquí está Hello Ok, ok, ok Dame un segundito, quiero Ok, crack, yo creo que el bro ya se fue Así que venga, let's go Vamos, vamos allá ¿Saben qué? Uy, amigo La verdad prefiero esto Y también prefiero, mi gente En vez de esto, esto Ok, let's go Let's go Qué bueno Vamos a ver el errante por acá Ya bueno, ya lo vimos Pero vamos a ver, pues Básicamente hace el mismo patrón, ¿no? Sigue el mismo patrón Así que, pues, no No tiene nada de especial No hace nada el crack Así que, bueno Me echar un vistazo por acá Mi gente Eso es lo que, pues Yo quería hacer Bueno, encontrar a este crack Bueno, ahí está, ¿no? Luego viene para afuera Ok Luego agarra para Bueno, para la derecha Ok Luego se, bueno Se va recto Yo creo que hace el mismo patrón Ok Entonces, bueno Yo pensaba que el bro Se iba, pues No, qué sé yo Yo iba a ir a otro lado Pero no, mi gente Ok Viene de regreso Creo que se mete allí Aquí a la derecha Ok Ok, 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 ok Bueno, vamos a ver qué es lo que hace este crack Todo, ¿no? Todo el trayecto Vamos allá, mi gente Tenemos suficiente vida Ok Luego viene para acá Y bueno Me voy a hablar un poquito ¿Por qué? Porque obviamente Si no me No, 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 no Porque sí Ok, ok, ok Voy a poner un poquito de vidita Perfecto Ok Y bueno De aquí se me desapareció el crack La verdad Ok Se va Uy, 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 uy Vamos para atrás Para atrás, para atrás Ahí está, ahí está, ahí está Y luego se regresa Ok Ok, 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 ok Perfecto Y amigos ¿Qué pasa si le disparamos? Pues nada Yo creo que antes sí, ¿no? Pasaba algo Pero ahora mi gente Creo que Bueno, era como un bug Pero ahora pues ya no Así que cracks El errante pues Hace el mismo patrón Luego se va para adentro Luego se viene Se desapareció ¿Qué pasó? Se desapareció ¿Eso significa que se fue Para otro lugar? ¿O qué pasó mi gente? Bueno, no tengo ni la menor idea No sé si Bueno, este mismo errante Este fantasma errante Aparece en diferentes Partes del mapa Por ejemplo Que se yo Aquí, aquí, aquí No tengo ni la menor idea O si solo hay uno ¿Saben? Así que pues No sé crack Pues bueno Ustedes díganme en los comentarios ¿Qué les parece? Pues eso que han metido Pues de nuevo aquí A Fortnite Bueno, está bastante increíble Así que mi gente Dele me gusta A este videíto El bro ya se desapareció Así que pues No sé No sé Si lo esperamos No, yo creo que ya Ya se fue Se desapareció Así que mi gente Dele me gusta A este videíto Les traje pues un videíto Básicamente pues Conociendo Y pues básicamente Dónde está El errante Así que mi gente Dele me gusta A este video Suscríbanse Si ustedes no lo han hecho Los quiero Y amigos Nos vemos en un próximo videíto Bye Bye Let's go